Muy buenas noches hermanos, que tengan una linda noche llena de bendiciones. Gracias por conectarse por vía Zoom, a los hermanos, y a los hermanos también que se conectan por Facebook. Gracias hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos, desde ya les damos una cordial bienvenida, tanto como dijo mi esposo, a los que están a través de Facebook, a través de Zoom, y también queremos dar una cordial bienvenida a los de la Iglesia Central de Villanueva, que sabemos que el día de hoy nos están acompañando, y queremos extenderles esta bienvenida, no solo para estas pláticas o predicas del día miércoles, sino que también pues para nuestras predicas o reuniones que hacemos los días domingos. Todos quedan cordialmente invitados, ¿Verdad? Para podernos escuchar, y también los jueves ahora que se va a estar transmitiendo en inglés. Así que vamos a empezar por una oración, y todos cuando estén, vamos a pedir que por favor inclinen el rostro, vamos a orar. Querido señor, antes que todo te queremos dar gracias señor. Gracias porque vamos a mitad de esta semana señor, y hasta este momento tú nos has bendecido. Nos has dado el regalo de la salud señor, y nos has dado la fuerza para llegar hasta el día de hoy. Hoy señor, vamos a poder recibir un poco de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Yo te pido por favor señor, que la de tu espíritu santo esté con cada uno de nosotros señor, para poder escuchar tu palabra, y que quede transmitida en nuestros corazones, en nuestras mentas, nuestras mentes, y que después puedan ser transmitidas a otras personas. Te pido por favor señor, que bendigas al pastor, que hoy trae tu palabra señor, para que también que se pueda ser dirigido por ti. A las personas que aún no se ha unido, señor, te pedimos por favor que puedan unirse pronto para que puedan escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre señor, y en el de tu hijo Jesús, y así sea. Amén, y amén. Amén. Bueno hermanos, y vamos a empezar por lo que es nuestra ofrenda musical, ¿verdad? Tenemos lo que es un canto tema, y este canto tema se llama Dame un Nuevo Corazón. Vamos a escucharlo. Dame un Nuevo Corazón, Señor, que es un canto Señor, que es un canto pour la Juliette at Para servirte, dame un nuevo corazón Que sea limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón Señor como el tuyo Que sea limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón Señor como el tuyo Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte Un corazón para alabarte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Que sea limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón Señor como el tuyo Que sea limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón Señor como el tuyo 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 Bueno que hermoso canto tema Y ahora le vamos a dar la bienvenida A nuestro invitado de la noche Que nos trae lo que es esta palabra Él es el pastor Sergio Miranda Muchas gracias pastor por tomarse su tiempo Para poder compartir la palabra del Señor Con nosotros Para ustedes el tiempo Y bienvenido Que Dios lo bendiga pastor Muchísimas gracias Reciban un saludo cordial Desde aquí de Chela Me da mucho gusto Poder estar con ustedes esta noche Y tener un estudio Más de la palabra del Señor Que en continuidad De lo que ya iniciamos La última vez Que espero que ustedes Hayan estado Y hayan disfrutado Y hayan aprendido Vamos a continuar esta noche Hablando de la necesidad Por cierto De tener un nuevo corazón Pero desde el punto de vista Del concepto pues Del verdadero evangelio ¿Verdad? Como dijimos En la noche anterior O la vez anterior Quiero invitarles a abrir su Biblia En el capítulo 1 Versículo 18 De la epístola a los romanos Y allí vamos a basar Nuestro estudio de esta noche Dice así La palabra del Señor En esta versión La ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad Muy bien Con esas palabras Entonces quiero invitarles A inclinar su rostro Vamos a orar Amado Señor Te damos muchas gracias Porque nos has bendecido Y guardado Protegido Librado Y también Señor Por proveer Para todas nuestras necesidades Por guiarnos Por protegernos Como ya dijimos Y también por corregirnos Queremos ponernos en tus manos Esta noche Y al estudiar tu palabra Pedimos que por favor Tu Espíritu Santo Sea quien Impacte Nuestra mente Y nuestro corazón Y nos convenza De la necesidad Que tenemos diariamente De vivir De tu mano Protegido Dependiendo De ti cada momento Hágase tu voluntad Con cada uno De los que están conectados También con nuestros Amigos y hermanos En Facebook También Llévales pues Tu bendición Y tu compañía Confiamos que Al terminar Cada uno De nosotros Habremos escogido Vivir Justificados Por la fe Con un nuevo corazón Que tú nos das En el nombre de Jesús Amén Muy bien Si ustedes se dieron cuenta Entonces El tema central De la epístola A los romanos Es la justicia De Dios Sin la cual Pues ninguno De nosotros Podríamos vivir La justicia De Dios Esa provisión Divina Para poder hacerle Frente a esa Emergencia Que introdujo El pecado En los dominios De Dios Así que ¿Por qué Fue necesaria Tal justicia? Quizá podría ser Una de las preguntas ¿Acaso no había Otro camino U otra manera De resolver El problema Causado por el pecado? ¿Saben? En realidad Había otro camino Pero Dios Rehusó Tomarlo Cuando Adán Y Eva Seducidos Por el gran engañador Desobedecieron El claro Mandato divino Y comieron Del fruto Del árbol Prohibido Sencillamente Hicieron pues Algo Incorrecto Y Dios Tenía Todo el derecho De darles Lo que realmente Se merecía Sin embargo La justicia No solamente Le permitía A Dios Poder Aniquilar Adán y Eva Sino que Además Lo demandaba Ustedes Conocen El versículo Veintitrés De Romanos Donde dice La paga Del pecado Es muerte Así que ¿Por qué Dios No lo destruyó? ¿Saben por qué? Porque Dios Además de ser justo Mis queridos hermanos También es amor Y Adán y Eva A pesar de su rebelión A pesar de su Desobediencia Eran O continúan Mejor dicho Siendo hijos De Dios Así que Todo está Prácticamente Incluido En esa pregunta Que Dios Formuló A Adán En Génesis Capítulo 3 Versículo 9 Donde dice ¿Dónde estás tú? De paso Cada uno de nosotros Deberíamos hacernos Esa pregunta Todos los días O escuchar de Dios Esa pregunta ¿Dónde realmente estamos? Hay un estar Geográfico Hay un estar Sentimental Hay un estar Emocional Hay un estar ¿Cómo se llama? Mental ¿Y dónde está usted En este momento? Esas palabras Saben Eran el llamado Siguen siendo el llamado De la justicia De Dios Que no puede Por nada del mundo Tolerar el pecado Y ahí encontramos Pues El llamado De ese Dios Que aunque Es lento Para la ira No puede dar Por inocente Al culpable Al culpable Nos dice Naún Capítulo 1 Versículo 3 Así que La pregunta ¿Dónde estás tú? Expresa Al mismo tiempo El llamado Del amor de Dios Que está dispuesto A hacer Lo divinamente posible Para perdonar Para salvar Para arreglar Cambiar Pues La situación Del pecador Dios Tuvo Que proveer Esa justicia Ya que Decidió No seguir El camino Más fácil Es decir No siguió El camino De la destrucción Del ser humano El apóstol Pablo Dedica Una sección Bastante Abarcante De la carta A los romanos Realmente 64 versículos Del capítulo 1 Versículo 18 Hasta el capítulo 3 Versículo 20 Para explicar Por qué fue necesaria La cruz Por qué fue necesario El sacrificio De la cruz Y En el versículo 18 Se plantea El problema Del por qué Fue necesario Y dice Que hay Dos razones Que demandaron El sacrificio De la cruz Una De esas razones Tiene que ver Con Dios Directamente Y la otra Tiene que ver Directamente Con nosotros Los seres humanos Vean como lo expresa El apóstol Porque la Ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Noten bien Lo primero Que menciona El apóstol Es la ira De Dios Y en segundo lugar Menciona pues El pecado De los seres humanos En otras palabras El problema Del pecado Mis queridos hermanos Es más complicado De lo que a veces Nosotros suponemos O de lo que a veces Nosotros entendemos O comprendemos Dios tenía Un problema Real Que necesitaba Resolver Para poder Salvar Al ser humano Pecador El problema De su ira Pero como No es que Dios Es amor Mis queridos hermanos Como puede ser Posible Que la cruz Haya sido Requerida Por causa De la ira De Dios Me imagino Me imagino Que ustedes Han estudiado El tema Y lo entenderán Y pero aquí Vale hacer la pregunta ¿Está acaso Enojado Dios Con los seres humanos Mis queridos hermanos? Fíjense Esas son las preguntas Que encierra pues Nuestro tema De esta noche Por el otro lado También es cierto Que existe Otra dimensión En el carácter Que le impide A Dios Tolerar el pecado Y la injusticia Porque Dios Dice el Salmo 45 7 Ama la justicia Y aborrece La maldad Entonces ¿Qué significa La ira de Dios? Ustedes han estudiado El tema Y probablemente Lo comprenderán Sin embargo Pues no está de más Que intentemos Esta noche Responder La ira de Dios ¿Qué es? Miren Si bien es cierto Que Dios es amor Y nunca podremos Enfatizar demasiado Esta verdad Para no caer Quizás en el límite ¿Verdad? De lo que no es No debemos olvidar Que la cruz Tiene pues Dos dimensiones Una que es vertical Apuntando directamente A Dios Y la otra Que es horizontal ¿Verdad? Así que al mismo tiempo Que la cruz Vindica El carácter De Dios También Satisface Su justicia Esa es La primera Dimensión De la cruz Repito Vindica El carácter De Dios Y satisface Las demandas De la justicia De Dios Y en otras palabras Cancela La deuda Del ser humano Y aquí Quiero detenerme Un momentito Si usted Por alguna razón Está intentando Agregarle algo Al sacrificio De Jesús En la cruz Para poder Salvarse Cuidado Que podría Encontrarse perdido A veces No nos damos Cuenta Que De que la cruz Tuvo Un propósito Mucho mayor Mis queridos hermanos Que salvara Los seres humanos Que perdonara Los seres humanos Pero el plan De la redención Tenía pues Todavía Un propósito Mucho más amplio Y mucho más Profundo Que el de salvar Al hombre El de darle Un nuevo corazón Al ser humano Cristo Jesús No vino a la tierra Solo con el motivo De salvar al ser humano No vino meramente Para que los Habitantes De este pequeño planeta O de este pequeño mundo Acatasen La ley de Dios Como debe ser acatada Sino que vino Para vindicar Repito El carácter de Dios Ante todo el universo Así que El acto de Cristo Mis queridos hermanos De morir Por la salvación Del ser humano No solamente Hacía accesible El cielo Para los seres humanos Pecadores Sino que ante todo El universo Justificaría a Dios Justificaría A su hijo En su trato Con la rebelión De Satanás Comprendan bien esto Dice Patriarcas y profetas La página 55 Demostraría La perpetuidad De la ley De Dios Y revelaría Las consecuencias Del pecado Entonces En el Antiguo Testamento Se menciona La ira de Dios En diferentes Contextos Por ejemplo El abuso E injusticia Para con la viuda Y el huérfano Despiertan La ira O el furor De Jehová Dice Éxodo Capítulo 22 Versículo 22 Al 24 Por otro lado Éxodo 32 10 Nos habla Que la idolatría Como en el incidente Del becerro de oro Que fabricó Aarón Despierta También la ira La indignación De un Dios Santo Otro ejemplo Lo encontramos En Deuteronomio 29 23 Cuando Sodoma Y Gomorra Llenaron la copa De la paciencia De Dios Ahora bien En el Nuevo Testamento Encontramos Dos palabras Principales Que se traducen A nuestro Idioma español Como ira Una de ellas Es tumos De donde provienen Las palabras Termómetro O termo Y significa Apasionamiento Una reacción Agitada Una explosión Momentánea De indignación En otras palabras Y en resumen Es perder el control Eso es lo que significa La palabra tumos La otra palabra La que se usa En el texto De Romanos 1.18 Que estamos tratando De considerar Es la palabra Orge La cual significa Originalmente Un impulso Natural Una disposición No se refiere A algo repentino O algo totalmente Descontrolado No Es un impulso Natural Una disposición A algo El pastor El pastor Morris Ustedes han leído Probablemente Algunos libros De él Decía que Los escritores Bíblicos Usan Habitualmente Para referirse A la ira divina Una palabra Que denota No tanto Una explosión Repentina De carácter O de las pasiones Que pronto Se apaga Sino más bien Una firme Y fuerte Oposición Hacia todo Lo que es mal Que surge De la misma Naturaleza De Dios Así que Por más que Quizás Intentáramos Explicarlo De otras O de diferentes Maneras Realmente Comprender La ira De Dios Continúa siendo También parte De un misterio ¿Verdad? Sin embargo El concepto Pues de ira Humanamente Hablando Tiene la connotación De enojo De pasión Irracional De un arrebato De un descontrol Pero cuando se refiere A Dios Mis queridos hermanos Y hermanas Apunta A una dimensión De su carácter Que es tan real Como lo es Su amor Y como lo es Su justicia Dios No se enoja Como nosotros Pero reacciona Con justicia Así que la ira De Dios Es por lo tanto Hermanos La reacción Natural Inevitable De un Dios Santo y justo Ante todo Lo que es pecado E injusticia Es la santa Repulsión De Dios Ante todo Lo que contradiga Lo que Él es Lo que Dios Es Amor Y justicia Es la manera También de expresar Lo que demanda La justicia De Dios La justicia Hermanos Es el centro Del reino De Dios Dios Ama la justicia Y aborrece La maldad Nos dice el Salmo 45 7 Y aunque es amor Aunque Dios Es amor Y tardo Para la ira No dará Por inocente Al culpable Ya habíamos leído Nahum 1 3 Ahora Con respecto Al pecado De nosotros Eso es Con respecto A la ira De Dios La dimensión Que tiene que ver La dimensión Vertical Que tiene que ver Con Dios Es para Pues apaciguar La ira De Dios Ahora Ahora con respecto A nuestro pecado Al pecado Del ser humano Que es la otra Dimensión De la cruz Del Calvario De la obra De Cristo Tiene que ver Directamente Pues con nosotros Tiene que ver Con nuestra culpa Tiene que ver Con nuestra depravación En el texto De Romanos 1 18 El apóstol Dice Que la ira De Dios Se revela Desde el cielo Noten bien Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Noten bien Estas dos palabras Impiedad E injusticia Son altamente Significativas Dentro Del concepto Bíblico De la salvación De la redención Y nos hablan De los efectos Del pecado En dos direcciones Otra vez dijimos Vertical Y horizontal Impiedad E injusticia El significado Primario De la palabra Impiedad En griego Acebeia O acebe Si acebeia Se pronuncia O acebeia Podría decir Algunos Tiene que ver Con idolatría Tiene que ver Con tener Dioses Ajenos Tiene que ver Con negarle A Dios Lo que le Corresponde Es un pecado En contra De Dios Y por lo tanto Es la violación Del primer Mandamiento Que nos dice No tendrá Dioses Ajenos Delante de mí La segunda La segunda palabra Que es Injusticia Adiquia Un término Que en forma General Habla De obrar Mal De obrar En forma Injusta De obrar En forma Inmoral De obrar En forma Netamente Humana Y describe Y describe El pecado Contra El prójimo Es la violación Del segundo Gran mandamiento Recuerdan Ustedes Jesús le dijo Al que le preguntó ¿Cuál es el mandamiento Más grande? Y Jesús le dijo Amarás a tu Dios Con todas las fuerzas Con toda tu mente Bueno, con todo Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Así que En estas dos palabras Que hemos tratado De mencionar Por un lado La impiedad Y por el otro lado La injusticia Están encerrados Pues los dos Mandamientos En los que se resumen Todos los mandamientos De la palabra Del Señor Ahora Recuérdense El pecado Ofende a Dios Y lastima Al prójimo De manera que La impiedad Es la precursora De la inmoralidad Es una relación Desquiciada Con Dios Lo que es En última instancia La causa De toda inmoralidad E injusticia Entre los seres humanos Así que Después de exponer En forma Clara El problema Que el pecado Introdujo En el universo Con el propósito De aclarar El por qué Fue necesaria La cruz El apóstol Va ahora A profundizar Un poco En el resto De esta sección Acerca pues De los efectos Del pecado De la total Bancarrota Moral En la que se encuentra Todo ser humano Que nace En esta tierra El apóstol El apóstol Pablo Habla de la depravación Y de la culpabilidad Del mundo gentil Y nos presenta Prácticamente Un catálogo De pecados Y desvíos Porque ellos Comienza diciendo Dice Habiendo conocido A Dios Por lo menos En la revelación Natural No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que Se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Noten bien Cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos De reptiles Aquí está hablándonos Pues de la Del ¿Cómo se llama? La corrupción Del pecado Del ser humano Dice que Se envanecieron En sus razonamientos Y en su necio corazón Ahora Luego de explicar Eso El apóstol Pasa a describirnos La situación Del mundo judío Del capítulo 2 Versículo 1 Hasta el capítulo 3 Versículo 8 Allí nos describe La situación De El pueblo Judío Aquellos que eran Los dueños De los hitos De Bíblicos Aquellos que eran Los conocedores De la Biblia Están descritos O más bien Sus actitudes Sus costumbres Sus problemas Están descritos Ahí en esos El capítulo 2 1 Al capítulo 3 8 A pesar de ellos Tener la palabra De la palabra de Dios No tenían bien Era A pesar de tener La Biblia O mejor dicho Lo que era la palabra De Dios En ese tiempo El pueblo El pueblo judío Se encontraba Igualmente perdido Y era también Merecedor De la ira De Dios Deben ser muy cuidadosos En esta situación Ellos tenían El nombre De judíos Ellos se apoyaban En la ley de Dios Pero habían caído Tan bajo Tan bajo Que aún El nombre De Dios Era blasfemado Entre los gentiles A causa De vosotros Les dijo el apóstol En el capítulo 2 Versículo 24 De Romanos Y finalmente En el capítulo 3 Versículo 9 Al 20 El apóstol Pablo Plantea La realidad De cómo Toda la raza humana Está En la misma Situación Dice Ya hemos acusado A judíos Y a gentiles Que todos Están bajo Pecado Capítulo 3 Versículo 9 Porque no hay Justo Ni aún Uno Capítulo 3 Versículo 10 Mis queridos Hermanos y hermanas La corrupción Que produjo El pecado No solamente Es universal Sino es total El pecado Corrompió Primariamente La mente Del ser humano De ahí que No hay quien Entienda Dice el apóstol El pecado Corrompió El corazón Del ser humano No hay quien Busque a Dios Y esa es la Razón por la cual Pues necesitamos Un nuevo corazón Y El pecado Corrompió La voluntad Del ser humano Y por eso No hay quien Haga lo bueno Por sí mismo Nadie puede Hacer lo bueno Es una depravación Total El efecto Del pecado En el ser humano Y esa es la situación Triste Pero real De la humanidad El pecado El pecado De Adán Mis queridos Hermanos Ha tenido Efectos Devastadores No solamente En la conducta De los seres humanos Sino también En su naturaleza Y de aquí Podríamos hacer Una pregunta ¿Puede El ser humano Elegir Libremente Entre el bien Y el mal O el pecado Afectó Su capacidad Para hacerlo? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Podemos Nosotros Los seres humanos Elegir libremente Entre el bien Y el mal? ¿O Eso Fue afectado Por el pecado En nosotros? ¿Saben que Al principio Del siglo V De la era cristiana Por supuesto Se desarrolló Una tremenda Controversia Entre dos Teólogos Uno llamado Pelagio Y el otro Llamado Agustín De quien más Se conoce Como San Agustín ¿No? Pelagio Y Agustín Se pusieron En controversia Con respecto A los efectos Del pecado De Adán En su Descendencia Y todos Somos descendientes De Adán Y Esto era lo que Pelagio pensaba Pelagio de paso Tomó una posición Totalmente extrema Diciendo que Fuera del mal ejemplo El pecado De Adán No afectó A su descendencia Que el hombre Es totalmente Libre Para decidir Entre el bien Y el mal Pelagio explicaba Que la maldad Está muy Generalizada Debido A los efectos Del mal ejemplo Que predomina En todas partes Y en parte Pues tiene razón Pero no es solamente Eso Pelagio sostenía Que si se pudiera Aislar a una persona Y rodearla Solamente Con el bien Naturalmente Deciría Por lo bueno Y uno de los textos Favoritos De Pelagio Era San Mateo Capítulo 5 Versículo 48 Donde Dios Dice pues Pide al ser humano Que sea perfecto Y Decía Pelagio Que si Dios lo pide Es porque es posible Dios no pediría algo Que no sea posible lograr Pero Hay una ilustración Que me llama la atención Y la cuento Cuando llego a esta parte Se cuenta que un padre De familia Siguiendo el consejo De Pelagio Nomás nació su hijo Se lo llevó a vivir A una montaña Lejos Donde solamente Estaba él y su hijo Y allí creció El muchacho Sin el En un ambiente Pues totalmente Lejos de la sociedad Lejos de toda De todo mal ejemplo Pero un día Al padre se le ocurrió Llevar a su hijo A una playa ¿Verdad? Y por primera vez El muchacho Estaba viendo algo Pues que nunca había visto Y ahí estaban las muchachas Por supuesto Bañándose en el mar Y todo eso Y de repente El muchacho Le pregunta al papá Padre Papá Dice ¿Y eso qué es? Son garzas Mi hijo Le dijo Y siguieron caminando Por la playa Pues divirtiéndose Y todo Pero ya al atardecer El muchacho Le dice Papá ¿No será que nos podemos Llevar una garza De esas? ¿Verdad? Definitivamente Por más Aislado Que el ser humano Pueda criarse Es imposible ¿Verdad? ¿Por qué? Y aquí es donde está El concepto de Agustín 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 entendía Que el ser humano Fue creado Con libre albedrío Por lo que podía Elegir libremente En su estado De inocencia Podía vivir Sin pecar Pero que el pecado Ha puesto ciertas Limitaciones La voluntad Del hombre Fue afectada Y argumentaba Agustín Que existe En el ser humano Una depravación Hereditaria Que lo incapacita Para no pecar Lo implicaba Con una frase Que se hizo Típica Muy conocida En latín El hombre Non posee Non pecare Es decir El hombre No puede No pecar No puede Vivir sin pecar No es solo El mal ejemplo De los demás Que nos afecta Hay algo Radicalmente mal En nuestra misma naturaleza Hay algo mal En nuestro corazón Por eso es que Dios Ha prometido Que él va A hacer A efectuar Esa operación Quirúrgica Que de no ser posible Gracias a Dios Pues nadie podría Estar Tratando Intentando De buscar el bien Y esa operación Quirúrgica Tiene que ver Con el cambio Del corazón La hermana White Describe Lo siguiente Después de su pecado Adán y Eva No pudieron Seguir morando En el Edén Se les dijo Que su naturaleza Se había depravado Por el pecado Patriarcas y profetas Página 46 Noten Se les dijo Que su naturaleza Se había depravado Por el pecado Adán Pecó Y los descendientes De Adán Comparten su culpa Y las consecuencias De su pecado Fe y obras Página 91 Así que Antes que Adán Cayese Le era posible Desarrollar Un carácter justo Por la obediencia A la ley de Dios Pero como no lo hizo Sino que Al contrario Por su caída Tenemos una naturaleza Pecaminosa No podemos Hacernos Justos A nosotros Mismos Puesto que Somos Pecadores Y malos No podemos Obedecer Perfectamente Una ley Santa Camino a Cristo La página 62 Vuelvo a repetir Esta Esta cita No podemos Hacernos Justos A nosotros Mismos Puesto que Somos Pecadores Y malos No podemos Obedecer Perfectamente Una ley Santa Y entonces Que es lo que Pastor Miranda Nos está diciendo Que no podemos Obedecer Si no podemos Es gracias A la obediencia De Cristo Porque si se basara En nuestra obediencia Hermanos Nuestra obediencia Es demasiado Frágil Demasiado Volátil Demasiado Cambiante Como Yo le Ejemplifico esto Como Como el clima Pero nuestra obediencia Es como el clima A veces Está caliente Está frío Está tibio Bueno así Ahora El apóstol Pablo Y los reformadores Hablaron de la Depravación total Del ser humano No en el sentido De que El ser humano Está tan depravado Que no puede ir Más Abajo O que Todo ser humano Está igualmente Depravado Algunos más Otros menos Y algunos Pueden ir Mucho más abajo Que otros ¿Verdad? Pero el apóstol Está hablando Más bien Que el ser humano En su totalidad Es decir Cuerpo Mente Y espíritu Ha sido afectado Muy pero muy Negativamente Por el pecado Que no Hay en el ser humano Cosa buena Como dijera El profeta Isaías ¿Verdad? Somos una Podrida llaga Desde la planta De pie Hasta la corona De la cabeza Así que la única Esperanza Del ser humano Es el poder Del evangelio Del que hablamos El miércoles Pasado Es en otras palabras Un milagro De la gracia De Dios Que lo transforme A uno ¿Por qué? Porque Cuando Adán Y Jehová Pecaron Quedaron Desprovistos De la justicia De Dios Y además De que todo Hombre Está bajo El juicio De Dios Bajo La condenación Desprovisto De justicia Y bajo Sentencia De muerte Así es como Nacemos Y además Nadie Puede redimir Su situación No hay Nadie O más bien Dicho No hay nada Que el ser humano Pueda hacer Para librarse Del espantoso Fin Que le espera Por la condenación Es por eso Que Dios Nuestro Padre Celestial Proveyó Mis queridos hermanos Una justicia Esa justicia Que usted y yo Necesitamos Pero que Somos incapaces De producir Por más que Esfuerzo humano Que hagamos No podemos Producir justicia Pero Si podemos Recibirla Y podemos Recibirla Como un don Gratuito Que es lo más Interesante Pero solamente Cuando reconozcamos Nuestra total Bancarrota Moral Y Cuando reconozcamos Que nos faltan Recursos Y entonces Acudamos En una actitud Penitente Al dador De la gracia Que es Cristo Nuestro Señor Mis queridos hermanos En deseado Toda la gente En la página 283 La sierva del Señor Nos dice Que en el plan De la salvación O más bien Dicho Que el plan De la salvación Comienza Con el reconocimiento De que La diagnosis Divina De la condición Humana Es verdadera Y esto es lo que Dice la sierva del Señor Y que nuestra Gran necesidad Es lo único Que nos da Derecho A la misericordia De Dios ¿Qué cosa? Nuestra gran necesidad Es lo único Que nos da Derecho A la misericordia De Dios No puede existir Amor profundo Mis queridos hermanos No puede haber Amor profundo Hacia el Señor Jesús En el corazón Que no comprenda Su propia Perversidad Solamente Cuando se produce Ese cambio De corazón Es que Podemos Comprender Es nuestra Propia Perversidad Cuando No vemos Nuestra propia Deformidad Moral Damos Como había dicho Cuando Si No vemos Pues nuestra propia Deformidad Moral Damos prueba Inequívoca Dice Camino a Cristo Página 65 De que no Hemos Vilumbrado La belleza Y excelencia De Cristo Nuestro Señor Una vez que Hayas encontrado A Dios Entonces Mi querido hermano Y hermana Sigue Buscándolo Y eso es lo que Hacemos ¿Verdad? Miércoles Digo Domingo Miércoles Sábado En forma conjunta Y todos los días De nuestra vida Leemos Estudiamos La palabra Del Señor Con el propósito De buscar Cada día más Al Señor De amistarnos Cada vez más De conocerle mejor De servirle Con excelencia Y quiera Dios Pues que El estudio De hoy También pueda Ayudarnos A que cada uno De nosotros En forma individual Podamos Mis queridos hermanos Crecer En el conocimiento De la gracia De Dios En el conocimiento De Dios mismo Y ante todo Que aprendamos A vivir Tomados De la mano Del Señor Agradecidos Por el sacrificio De Jesús Que satisfizo La demanda De la justicia De Dios Y quitó La ira De Dios De sobre nosotros Y además También solucionó Nuestro problema Del pecado Que Dios Me los bendiga Les mando Un abrazo Virtual a todos Muchas gracias Pastor Por su hermoso Mensaje Realmente Agradecemos Que el Señor Tenga esa misericordia Tan grande Con nosotros ¿Verdad? Para el perdón De los pecados Gracias al Señor Por amarnos Tanto Así como somos Bueno hermanos En este momento Es el momento De lo que es La oración intercesora Hasta el momento Solamente tengo Un pedido de oración Este pedido de oración No lo hace El hermano Ronzo Está pidiendo oración Por un amigo Llamado Vinicio Gómez Que en este momento No tiene empleo También él está pidiendo Por la salud De su mamá La de Su esposa Y la de su familia También por su vida Física Espiritual Y por trabajo Si hay algún otro hermano Que tenga Algún pedido de oración Puede escribirlo aquí A través de Y nosotros Con mucho gusto Pues vamos a estar Orando Vamos a dar Este Uno o dos minutos ¿Verdad? Para poder En este caso ¿Verdad? Poder Orar por Estas oraciones Intercesoras Al parecer Hoy no hay más Este pedido de oración Sin embargo Pues sabemos Que los corazones De cada uno De nosotros Aunque tal vez Hoy no hayan compartido A través de El chat O de Facebook Oración Sabemos que todos Tenemos alguna necesidad En nuestros corazones Así que Vamos a inclinar Todos el rostro Y vamos a orar Querido señor Antes que todo Vamos a agradecer Lo que es tu palabra Padre amado Sabemos que Así como existe El pecado Como Tú tienes Una infinita Misericordia Hacia cada uno De nosotros Señor Y hasta el día De hoy Padre amado Tú nos acompañas En esta Difícil Pues ahí sí Que en esta Difícil vida Que nos ha tocado Es el pecado Señor Aún así Tú nos das La fuerza Para poder Todos los días Luchar y salir Adelante Sabemos que Las pruebas Que pasamos No son fáciles Señor Como Acabamos de leer Hace un momento Hay un hermano En la iglesia Que está pidiendo Oración Por un amigo Que ha perdido Su trabajo Señor Y así como Él Quizá hay muchas Personas más Dentro de la iglesia Que están teniendo La misma necesidad Señor A cualquier persona Que el día de hoy Haya salido A buscar un trabajo Y no la haya tenido Bendícelo Señor Dale la fuerza Para poder llevar La provisión A casa Señor También te pedimos Por salud Por la salud física Y por la salud espiritual De cada uno De nosotros Señor Te pedimos Que tanto Como pidió el hermano ¿Verdad? Por su familia También puedas Bendecir a cada una De las familias De la iglesia Dimensión Profética Pero no solo La nuestra También la de la iglesia De ella nueva Y de cada uno De los hermanos Que se unen Incluso de los invitados Que hoy Nos están acompañando Señor Te pido Te pido Señor También que pases Tu mano sanadora De podernos reunir Díselos Padre Amado Esto lo piden Nuestra hermana Norita Grajera Y por favor Señor Tú conoces Como te dije Hace un momento Las necesidades De cada uno De nosotros Señor Gracias Padre Por esta hermosa noche Gracias Señor Por este regalo Tan grande Que ha sido El regalo de la vida Gracias Señor Por tu derramamiento Síguenos bendiciendo Señor Todo esto Te lo pedimos En tu nombre En el de tu hijo Jesús Que así sea Amén Bueno hermanos Gracias a todos Por acompañarnos Esta noche Les recordamos Siempre Que nuestra próxima Reunión con el pastor Es el siguiente miércoles Gracias pastor Por estos temas Tan hermosos Que nos está dando De darme un nuevo corazón También les recordamos Hermanos Que vamos a empezar También con nuestra Transmisión en inglés Si no estoy mal A partir de este jueves Quedan invitados A los que les interesa Escucharlo de esta forma También obviamente Los esperamos el sábado ¿Verdad? Como siempre A las diez de la mañana Y el domingo También hermanos Gracias Por podernos reunir De esta forma ¿Verdad? Y poder compartir La palabra Que todos tengan Buenas noches Y nuevamente Gracias a todos Que Dios los bendiga Dios les bendiga Una feliz noche Para todos Gracias Feliz noche pastor Saludos Saludos a todos Feliz noche a todos Buenas noches Bendiga sus familias Feliz noche Hola Feliz noche Que Dios los bendiga a todos Feliz noche hermanos Adiós Hasta mañana A las siete Un saludo muy especial A los hermanos De Villanueva Amén Saludos a todos Amén Feliz noche a todos Feliz noche Bendiciones Hermanos Feliz noche Javier Dios te bendiga Gracias Manuel Igualmente A vos y a tu familia Amén Vamos a todos A vos y a tu familia Sol